Les voy a presentar a Patricio Contreras, bienvenido. Nació en Chile, hizo más de 40 películas, protagonista de ciclos televisivos como Busca Vidas, Ilusiones, Vidas Robadas, Mujeres Asesinas. Ha recibido premios, Marta Infierro, Cóndor de Plata, apenitas algunas cositas de las que podemos decir de vos. Sí, si no es un plomazo enumerar más cosas. Tremendo. Terminamos de hacer el listado y gracias por haber venido y te tengo que despedir. Y solamente leíamos tu currículum. Es muy curioso que, no, curioso porque también es común que eso suceda, pero quiero decir, habiendo hecho tanto, 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 no paraste nunca de hacer cosas, estás haciendo por primera vez en tu vida un unipersonal. Imagino que debe haber una sensación, o la hubo antes de arrancar en los ensayos, cuando se te propuso la idea, cuando nació, de pavor, como primera vez que te vas a enfrentar solo al escenario. ¿Qué te llevó primero a decir, bueno, sí, es el momento para hacer un unipersonal? ¿Cómo fue ese pavor que tal vez nació en algún momento y cómo lo llevaste? No, la idea de hacer un unipersonal, supongo que muchos actores la tenemos presente como una posibilidad por diversas razones, porque supuestamente es más practicable de moverlo con facilidad, de hacer giras, ese tipo de cosas, de tener el famoso caballito de batalla. Y nunca había tenido la ocasión, y en esta oportunidad me ofrecieron del Teatro Regina esta obra, me pareció muy atractiva, muy difícil, pero venía con la facilidad de que había una producción, un teatro bello como el Regina, un lanzamiento interesante. Entonces dije que sí, hice como Pavarotti, me sentía como él, porque lo arreglamos el año pasado, o sea, un año de plazo, un compromiso. Y bueno, una vez que lo empecé a ensayar, empecé a sentir el terror. Es frecuente que uno, de pronto, ante un nuevo desafío, ante personajes que están, de pronto, alejados, o algún autor que sea demasiado grande, que uno de repente pueda intimidarse por la responsabilidad que eso significa. Pero es curioso, oye, la fragilidad que tenemos los actores ante ese tipo de situaciones. Se nos olvida, se diluye toda la veteranía, toda la experiencia, todo lo que supuestamente aprendiste, de repente se diluye. Y uno queda desnudo y aterrado. Y eso es lo que me pasó con esto. Pero qué bueno que eso también suceda, porque implica también un amor y un compromiso a lo que te estás, bueno, involucrando, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En otras ocasiones que he tenido sensaciones similares, como por ejemplo hace poco también con La Vida es Sueño, yo nunca había hecho teatro en verso. Calderón de la Barca tiene un verso dificilísimo, que es barroco, que es un castellano arcaico, que es muy difícil. Y además otorgar, no solamente aprenderse lo de memoria, sino que se entienda lo que estás diciendo. Claro, claro. ¿También te había pasado? Tampoco. Entonces tenía un monólogo para arrancar de 10 minutos, donde ahí no podés reemplazar una palabrita por otra. O sea, no es que tengo la idea. Exacto. ¿No? Más o menos por acá. Más o menos por acá. No. No, tenés que decir eso. Entonces, ante situaciones así, lo que siento es, en algún momento, que no voy a tener tiempo suficiente como para llegar a absorber ese texto, sentirlo orgánico y todo eso. Pero llega un momento en que una semana, 10 días antes del estreno, hay un clic interior y aparece esa veteranía, aparece un animal desconocido o que está dormido ahí, y que de repente dice, caramba, yo me pongo esto al hombro y lo hago. Bien o mal, pero lo hago. Lo sostengo. Y eso te pasó con Cenizas también. Y eso me pasó con Cenizas una semana antes, que estaba aterrado, que pedía una semana más de postergación. Porque no me llega el clic, no me llega el clic, por favor. Que quería una cucaracha, pensaba si tener un apuntador es una hora 20, más o menos, de estar solo en escena chamullando. Entonces, también había primera proeza, conseguir aprenderse ese texto. Y después, segunda proeza, y un poco importante, un poco más importante que la otra, decirlo con cierta gracia. Claro, sí. Que engancha a la gente. ¿Y de qué habla Cenizas? Es un personaje que está despidiendo los restos de su esposa. O sea, un momento difícil, doloroso. Si bien empieza casi como un stand-up, porque además, instantaneamente se le ocurrió que, cosa que yo le agradezco, que yo arrancara cantando un tema tradicional de la música americana. ¿Qué tema? Un tema, Cuando me enamore. Es una versión libérrima que hago yo, pero que me da el gusto de aparecer ahí con un micrófono. Entonces, bueno, para ir entrando en el tema del amor. Y, bueno, lo curioso y lo extraordinario que tiene la pieza y el montaje es que muestra la artificiosidad del teatro, de algún modo. Neil Labud es un autor de gran éxito en este momento, ya hace unos años en Estados Unidos, en Europa. De acá se conoció Gorda, por ejemplo, como un gran éxito. Y te muestra, de alguna manera, pirandeliana el truco del teatro. Yo estoy ahí, aparezco detrás de una puerta, pero no soy yo, se supone. No es el actor desde ya ni el personaje. Es la mente o el espíritu del personaje el que aparece ahí. Su cuerpo ha quedado del otro lado de la puerta, con otros deudos, con amigos, con gente que lo está acompañando. Y él se asoma, su alma, su pensamiento, se asoma acá al escenario y habla con los espectadores y dice lo que no puede confesar allá del otro lado, lo puede confesar con los espectadores porteños que fueron al Teatro Regine esa noche a verlo. Entonces, es muy interesante porque propone una cantidad de convenciones al público y el público entra, entonces eso se agradece, creo. Bueno, Alejandro Tantañán tiene esa lucidez de encontrar una serie de móviles para llevar que a mí me parece de una lucidez total. Sí, él tiene una intuición teatral muy linda, muy fuerte. Y musical, muy musical. Sí, además, por eso me sentí muy protegido como actor, porque el teatro en definitiva la actuación es música. Claro. Entonces él, que es músico, tiene un oído muy abusado como para cazar dónde está fallando la cosa, dónde hay que repuntar. O sea, te habla de intensidad, de ritmo, de silencios, de fraseos. Entonces, bueno, eso está bien. Qué bueno. Nos invito a ver un poquito de situación límite a algún trabajo que hiciste aquí en ATC. En ATC. En aquel entonces. Ah, sí, existe eso. Eso existe, eso existe y te lo vamos a mostrar. Bien conservado, muy bien conservado. Vamos. A ver. Casa no. Rancho. La casa. Rancho. Rancho, rancho. Era un rancho, Martín. Y sigue siendo un rancho. Y el barrio rural todavía sigue esperando. Y vos sabés por qué todavía sigue esperando. Porque lo frenan y lo postergan. ¿Cuántas mujeres se van a morir como mi madre, todavía sin haber tenido nunca un techo decente sobre la cabeza? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver cómo construyen aeródromos para avionetas particulares? Y el agua estancada ahí. Pudriendo, contaminando. Claro, pasan tan rápido en los coches que no alcanzan a ver nada. Una nube de tierra nada más. Juan. Es Juan, es que es Juan. No te acordes más de decir Juan. Si te vas a olvidar de la rabia que tengo adentro. ¿De qué año estamos hablando? Por allá. No sé, del milenio pasado en principio. Año 83, dice, estimamos. Recontra chileno estaba. Comenzaba la democracia, claro. Sí, hacía un personaje... Bueno, mi acento chileno venía bien para reproducir o acercarme al acento rural. Esta era una historia con un muchacho del interior o algo así. Pero no, lo tenía totalmente borrado. Qué lindo regalo, se los agradezco. Por favor. ¿Trabajaste en el Cervantes? Sí, sí. Varias veces. Varias veces. Bueno, hoy está cumpliendo 91 años el teatro. 91 años, sí. ¿Y qué...? Porque para mí es uno de los teatros más hermosos que pisé, sin duda, y he ido muchísimas veces desde chico. ¿Alguna observación que puedas hacernos del teatro, ya que hoy es un día muy especial para ese teatro? Tener conciencia a los actores y el público también, de que por ese templo del arte, como suele decirse, han pasado muchas figuras, muchos talentos, muchos autores, muchas generaciones de actores. Y nosotros, amigo, compañero, colega, somos hijos de esa tradición. Y eso nos debe llenar de emoción. Es decir, saber que pertenecemos a una tradición, y si has estado parado ahí, te sumas a esa tradición de talentos, de historias, de belleza, de pasiones, de todo eso que significa el teatro. Y digo que el espectador también debe tener conciencia cuando pisa ese teatro, tener conciencia de dónde está. Porque de algún modo el teatro debe ser la metáfora más formidable de lo que es la vida. Asomamos a este escenario, hacemos unas cuantas pantomimas, unos chistes, algunos chistes pesados, echamos alguna lágrima y nos vamos. Y ese es el teatro, esa metáfora. Entonces creo que bien se merece un homenaje en este año 91 que cumple Cervantes. Y que lo terminen de refaccionar, por favor. Está ahí a medias su refacción. Y la verdad que sería una pena que se vaya deteriorando hasta perderlo. Claro. Hasta perderlo, claro. Patricio, ¿por qué elegiste la Argentina? Mira, ¿y en su momento y por qué ahora elegiste seguir quedándote todos estos años? Yo elegí dos veces la Argentina. Elegí a los cuatro años de estar acá. Primero me quedé por curiosidad, con la idea de estar de paso. Con la idea de disfrutar, de apropiarme un poquito de esta metrópoli. Yo tenía 26 años cuando vine, no había salido nunca de Chile. Y me dio vuelta a Buenos Aires. Creo que a cualquier muchacho lo sigue dando vuelta a esta ciudad. Me sigue asombrando lo cosmopolita que es, lo variada que es, la vida, la electricidad que tiene Buenos Aires. Pocas ciudades del mundo creo que la tienen. Entonces en principio me quedó, me quedé por eso, a los cuatro años decidí que me quedaba. Me quedaba, después vino, ya a esa altura los lazos afectivos eran muy fuertes. Y después vino mi hija, con lo cual ya ese fue un lazo definitivo. Y lo elegí por segunda vez el año 2001. Cuando vino toda la debacle, toda la tragedia económica en la Argentina, mis compañeros chilenos, ante la gravedad de lo que pasaba, me ofrecieron trabajo, me ofrecieron volver al teatro, a la televisión, me ofrecieron que podía volverme a Chile y tener un lugar. Si bien nunca me han olvidado, suelo ir a trabajar, a filmar, a hacer televisión. Y mucha gente me preguntaba, ¿te vas a quedar allá ante un Chile que supuestamente tiene una economía ordenada, prolija, todo eso? Y yo volví a elegir la Argentina en ese momento, no solamente por estas razones de tener una hija y afectos y una historia, sino porque, bueno, porque yo viví acá, y eso me une definitivamente a esta tierra, los años más dolorosos de la Argentina, que fueron los años de la dictadura. Lo viví junto con los argentinos, como argentinos, lo sufrí. Entonces, bueno, ese es un sello definitivo. Así que por eso los elegí por segunda vez. Muy bien. Cenizas, dirigida por Alejandro Tantañán, con Patricio Contreras, viernes y sábados, 21 horas, en el Teatro Regina, ahí en Santa Fe, y Libertad. Entre Libertad y Talcahuano, al 1235 creo que es. Ahí estamos viendo el afiche. Muchas gracias, Patricio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Descantado de estar acá de vuelta.